Sí, estuvimos muy cerca de conseguir el resultado allá, pero esta ocasión corregimos esos errores para ahora conseguir la victoria. Vamos a entrar al cuarto de video para preparar lo mejor previo al encuentro. Trabajaremos en ofensiva y defensiva para sacar lo mejor en el próximo partido. Me siento bien, esto es un buen juego para ser mi primer juego. Aquí estuvo muy bien. Ahora estamos 1-1 y considero que es un muy buen resultado. Tenemos mucho trabajo por hacer en las siguientes prácticas, tanto ofensiva y defensivamente. Solo debemos enfocarnos en el próximo juego. Muy bien, es mi primer juego luego de mi lesión en el hombro, pero me siento mucho mejor y listo para el próximo juego.